hola familia como están espero que todos se encuentren muy bien como ya muchos que se han enterado de la triste noticia de que ha fallecido el hijo de joan sebastián julián figueroa pues estas fueron las últimas palabras que él dejó vía instagram en su cuenta oficial donde le dedica un hermoso mensaje a su fallecido padre joan sebastián que dice que despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo susceptibilidades aquí les va y tuperan los fanáticos viva el poeta del pueblo pero a mí me importa un bledo solo quiero ver a mi papá a ese grande con los grammys con la fama y el dinero pues mi único deseo es abrazarte una vez más te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí con estas palabras tan desguerradoras su hijo le da o le envía más bien un fuerte mensaje a su padre desde la tierra hasta el cielo lastimosamente hoy ha fallecido julián las causas de su muerte todavía no se han revelado esperemos que la familia diga pronto de que ha fallecido